El Display Interactivo El Display Interactivo El Display Interactivo Dame tan solo la esperanza de que volverás Tu recuerdo solo hace que yo te ame más Te necesito como el aire a respirar Se va mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad Este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y abegado cenizas que aún no se ha llevado al viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Este amor, es un amor que mata José Castillo Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprende a vivir Este amor en silencio cada anochecer Yo besé de rodillas, estoy diciéndote Tu beso en mi neguilla, desgarra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, pásate el corazón si estoy cerca de ti Yo miento, que sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Si vida a mí solo te da tu reflejo Y esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir y que te ames Y hacer el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mí DJ, voce, incompatible Contigo aprende a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla de encerra a mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Le siento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, pásate el corazón si estoy cerca de ti No miento Y sabe que yo a ti no te podría mentir Desde tú no entiendes que te estoy amando Que tu amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir y que te ames Y hacer el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mí Amiga Diseñador gráfico Diseñador gráfico Gabriel Jiménez Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobra las palabras Y grita mi ser Otra vez ¿Cómo te atreves a mirarme así? Baker Display Lo detonamos así Mía Hoy serás mía por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte a la calle del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Déjate tu cuerpo Te acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión espera Y ya no puedo más de amor Gabriel Jiménez No es un palo de agua Es un palo musical Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta 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 Deja que tu cuerpo Deja que tu cuerpo Nunca pensé enamorarme solo con un beso Y estacear en tu cuerpo mi amor y deseo Amor mío bésame, regalame un encuentro fiel a fiel Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío bésame, en todo lo que quiero bésame Ven permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Y que en las noches sueñes siempre con mis besos Y en la madrugada te levantes buscando mi cuerpo Amor mío bésame, regalame un encuentro fiel a fiel Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío bésame, en todo lo que quiero bésame Ven permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Baker Display El display más joven del momento José Castillo Amor mío bésame, regalame un encuentro fiel a fiel Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, regalame un encuentro fiel a fiel Ven permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Precisamente ahora que tú ya te has ido Y han dicho que has estado engañándome Baker Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que le puedo hacer guía Miénteme, como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, comiénteme Con un beso, que parezca mi amor Necesito creerte, culpable o no Ven que es lo que mueve No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti de mi de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso, que parezca mi amor Necesito creerte, culpable o no Es el show móvil del momento Sin corazón, llegaste como agua de río Tan fría y sin corazón Como madrugada envuelta en el rocío Y en su volar Cada flor que encuentra es un amor que inventa Así eres tú, igual que tú Sin corazón Me siento cayendo a un vacío Y no hay forma de escapar